Me han encargado diseñar un vestido para una colección de ropa infantil y después lo vamos a presentar en un desfile. Antes de ponerme a diseñar un vestido tengo que inspirarme viendo telas. Vale, pues vamos a inspirarnos un poco. Cantar en público me daba mucha vergüenza. La gente me pregunta siempre, ¿crees que te cambió la vida? Le podemos hacer el cruzado, como habíamos dicho, por abajo, pero sin ponerle tirante. Vamos a dejarles un poco... Pero es una niña, ¿cómo no le vas a poner tirante a una niña? Yo creo que esto es lo mío. Yo al paso prefiero que me lo enseñes tú. Yo puedo invadir...